El auge de las apuestas en nuestro país efectivamente no ha dejado de crecer. De hecho, en los últimos años este crecimiento ha sido exponencial, sobre todo en las apuestas online. Y según los datos de recaudación, las apuestas parecen haberle ganado el partido a la quiniela. Por tanto, nosotras consideramos que es necesario desarrollar el reglamento señalado en la disposición adicional sexta de la Ley del Juego y hacer realidad el derecho de retorno de un porcentaje de esos ingresos producidos por las apuestas al deporte base y a la industria productiva de las carreras de caballos. Ahora bien, Unidas Podemos en Comú Podem en Marea considera que esta iniciativa olvida, como la han olvidado el Consejo Superior de Deportes y también las federaciones, que hay que buscar la manera de que ese retorno llegue a los y las deportistas, sobre todo a nuestras deportistas. Pero también ese reglamento debería prever el retorno al ámbito del deporte adaptado y al deporte inclusivo. Nosotras consideramos que a la hora de desarrollar ese reglamento se debería tener en cuenta asegurar que estos colectivos dejen de ser los grandes olvidados del sistema deportivo español. Insisto, es necesario que ese reglamento ponga negro sobre blanco qué porcentaje de ese retorno es para el deporte femenino, para el deporte adaptado y para el deporte inclusivo. No puede ser que nuestras deportistas obtengan la mayoría de los éxitos deportivos y no tengan derecho, porque además así lo mandata la ley de igualdad, al 50% de lo obtenido por parte de las federaciones a través del retorno de las apuestas que se destina a la promoción y desarrollo del deporte femenino. Por tanto, nosotras apoyamos esta proposición no de ley, aunque nos parece que ese desarrollo reglamentario que se pide al Gobierno debería ser más exhaustivo y contemplar todos los ámbitos del deporte.